Hola, ¿qué tal? Estas son los moes jocines que han venido del poble. Que sí, en serio. Tres jocines meues. Desde antes también los jocines, que no se tienen tres a soles, pues tienen los jocines que huiga. O no tienen más. Estas también son jocines meues. Estas son de la liana. Tres jocines meues que empronen un viaje inolvidable hacia la ciudad de los sueños para ganar la final de uno de los concursos de baile más importante de televisión. Y una de las estrenas a bailar, ¿no? Esa es china. Y le enseñé y acabará ya en Mallorca que ninguna. Mes o menos, ¿no? Bueno, no vos os conté ya. Chao que a todos digan. Ah, que vos os conté. Ahora vos vos, impacienes. ¡María Rosa Santo Tomás! Dancing with the Stars. El movie inglés es un desastre. Ya ni lo acostumbran, ¿eh? Lo que voy a hacer danzando con las estrellas. You can like the life you're living You can live the life you like You can even marry Harry But mess around with Ike And that's good Isn't it grand? Isn't it great? Isn't it swell? Isn't it fun? Isn't it? But nothing stays In fifty years or so It's gonna change, you know But oh, it's heaven Now I'll chase I'll give him Sam I'll give him five Who knows Who knows Who knows What to do Who knows Who knows And that's some ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!